Deberíamos ver o prohibir determinados motorizados que son ya muy antiguos, que no brindan condiciones de seguridad mecánica, o por lo menos restringir su circulación. Es un tema que nos ha preocupado de sobremanera. A partir de esta jornada inicia la inspección técnica vehicular en todo el territorio boliviano. En el país existen más de un millón de motorizados que deberán pasar por una revisión y poder circular. Esta jornada el ministro de gobierno manifestó que propondrán restringir los vehículos que ya hayan cumplido su ciclo de funcionamiento. Hacemos un control minucioso de lo que significa número de motor, número de chasis y personal especializado que realice este control para establecer que no tengamos en las calles vehículos que han cambiado alegremente el motor o definitivamente han sido robados y remarcados. Los propietarios deben acudir con sus vehículos a los puntos de revisión portando la boleta de depósito bancario, la licencia de conducir, carnet de identidad y el registro único automotor RUA. El comandante general de la policía, Faustino Mendoza, calificó como políticas las declaraciones del alcalde Luis de Villa, quien en su criterio indicó que las comunes están dispuestas a asumir esta función para garantizar que las revisiones se realicen de la mejor manera a favor de la seguridad de la gente. Es una opinión política de un hombre político que yo no me voy a brindar aquello, soy un hombre institucional por policía de profesión, donde nosotros trabajamos de forma técnica, responsable. Imagínense si los municipios serían cargo de la inspección técnica vehicular, seguramente tendríamos nueve inspecciones técnicas. El costo de la inspección vehicular se mantiene en 30 bolivianos para vehículos particulares y 20 bolivianos para el transporte público.